Ya está lista la mega obra que cautiva a todo un país, esperada por más de medio siglo. Completamos la bajada de altas cumbres, 16 nuevos kilómetros de ruta en altura, entre Copina y Falda del Cañete. Viaductos elevados a 75 metros para una vista espectacular del paisaje serrano. Cientos de brazos cordobeses trabajaron por un objetivo en común, completar otra obra necesaria para la Córdoba turística y productiva. Un camino más ágil y cómodo que cumple la reparación histórica con el oeste provincial. Continuamos impulsando esa industria sin humo que es el turismo y con ella generamos más desarrollo y más fuentes de trabajo para los cordobeses. Vení a vivir y a disfrutar una nueva aventura en las altas cumbres. Ves, entre todos podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba